Estamos de regreso y ya está con nosotros el diputado Raúl Sarrabal Ferat. Diputado, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Javier, Julio, un gusto saludarlos. Ya tenía ratito que no... Sí, el sábado te estuvimos esperando y no llegaste. Ah, ¿tí también? El sábado no. Pero el sábado no hay programa. Por eso era un buen día. Era un buen día, era un buen día. Era la presente a mi informe. Por eso era un buen día. Andaba, venía de haber visitado ese día a otro compañero y diputado. Me dicen que Julio Hernández estuvo esperando hasta como a las 4 de la mañana. Es un buen anfitrión, Raimundo Zúñiga, es un buen anfitrión. Es un buen coordinador. Es un buen coordinador ahí. Tomas asiento hasta que Raimundo te dice. Él es el que te va invitando. En qué lugar te toca. Pobre, pobre, pobre. Habrá que decir que año con año el ingeniero, o sea, su papá, hace bien en hacer una reunión de amigos, que no necesariamente son gente de prensa, sino invita ya a distintas personas. Tenemos la fortuna de que nos inviten y la verdad es una... Y se comen muy bien. Con milones. Amigos, amigos. Yo no puedo estar, no puedo estar... Me dijeron, tienes... Tachita, tachita, sí. Voy a invitar a comer. Y bueno, al otro día tu informe, ¿no? Sí, al día de ayer, para ser preciso, el segundo informe como diputado, pero comentaba yo que ya era el cuarto como representante proporcional, ya dos como regidor de Boca del Río y el segundo como diputado. Y ayer dimos cuenta del segundo año constitucional de la 61 legislatura. Hicimos mención de algunas leyes que se hicieron durante ese periodo, algunos temas que se manifestaron, condiciones que nos hemos encontrado en nuestro caminar en el distrito, un distrito muy amplio, porque abarca Boca del Río, Medellín, Jamapa, Ignacio de la Llave y Traliscollam. El caso de Traliscollam tiene 400 comunidades. Cada kilómetro casi hay una comunidad. Y bueno, cada una demanda escuela, centro de salud, servicios. Entonces, bueno, tiene su situación. Le cruzan dos ríos, parte del Río Blanco. Tiene su diversidad, Medellín, sus condiciones geográficas, que le digo que es muy especial. Colinda con cinco municipios. Veracruz, Boca del Río, Traliscollam, con Jamapa, con Cotazla, con más, con Manlio. ¿Alvarado? Con Alvarado, con Alvarado, con La Laguna. Colinda ya por allá hacia Alvarado. O sea, relativamente con la parte de espaldas de Antonio Lizardo. Muy diverso, ¿no? ¿Y si has atendido todo tu distrito? Sí, fíjate que ayer me comentaban, digo, somos sujetos a cualquier crítica, como todo representante. Y yo la recibo con mucho respeto. Yo, como termómetro, y no sé si esté bien o mal que lo comente, yo lo veo cuando ha pasado nuestra labor como gestor, más allá de lo que un diputado puede ser. Digo, el que te comenta un padre de familia y dice, oiga, diputado, me gustaría que usted se involucra en un problema intrafamiliar que hay en la casa. Tenemos confianza en usted. Sabemos que nos puede inducir con qué instancia atender, o que haga un papel usted neutral y nos explique cómo podemos atender. Temas de esa índole, la verdad, sensibilizan mucho a uno, ¿no? Y que si no resuelvo mi vida, quiere que me meta la suya. Bueno, si nos abren la oportunidad, comente o no. No, pero lo que demuestra es la confianza que puede tener la gente. La confianza, y eso se logra, hablándole con la verdad, el contacto, cierto, quisiera uno estar todas las semanas en cada uno de los municipios, por ejemplo, en la Misequilla, que es el municipio más alejado, Ignacio Lallave, esa hora, hora y cuarto, más o menos, de aquí de la cabecera, como decimos, de Bocal Río, implica que, a que, bueno, es más la distancia, y tratamos de estar, ¿no? Pero ayer vinieron parte de los cinco municipios, los más representativos, agentes municipales, subagentes, comisarios ejidales, hablando de la zona verde que le llamamos, jefes de manzana, representantes de colonia, asociaciones civiles, maestros, y le informamos de nuestra tarea. ¿Y en tu informe aprovechaste de esta parte, para la alcaldía, o te dedicaste a informar? El informe fue el informe, el informe es el informe, y no, estamos trabajando, Jorge, Javier, vamos a empezar otra vez. Desde el Congreso estamos trabajando, ¿eh? Desde el Congreso, por ti, trabajamos juntos, este, no, vamos a empezar como hace dos años, que andábamos otra vez, pero ahora sí, anímate. No, está complicado, ¿no? Muy complicado, complicado. ¿Ya ves? Muy complicado, ¿no? Viva la paz. Sí, por eso me enfermé de la garganta, fíjate. Oye, pero te ves, sirvió, sirvió también de pasarle la política para algunos, ¿no? La verdad, en términos de opinión, la, este, hemos, creo, atendido bien, reciprocidad con servidores públicos en el mismo Congreso, fue muy interesante contar, por lo menos de mi bancada, con más del 50% de los diputados el día de ayer. Tuvimos la inquietud de que, bueno, mi informe era una hora y teníamos muy pegado el de otro diputado, el de Isla, el de Santiago Tuxtla, el de Erick Lagos, y nos tuvimos que partir, pero hubo la representación, hicimos extensiva a las dependencias de aquí, del Estado, que están en la zona conurbada y que nos han apoyado en atender a la gente. ¿En qué nos apoyan y en qué compartimos? Bueno, dándoles con claridad los problemas que nos llegan y ellos facilitándonos algunos trámites, ¿no? Pero hicimos el mayor de los... Oye, y en esos dos años de la legislatura que te toca integrar, ¿qué se ha destacado? ¿Qué destacas ahí en tu informe? Bueno, yo destaco 20 leyes nuevas que se generaron en el Estado de Veracruz. O sea, tenemos una diversidad de leyes, yo manifesté ahí que no puedo presumir que en las 20 tuvo la mano de un servidor como diputado, pero sí, por ejemplo, en 5 específicamente estuve en la del registro público de la propiedad, donde permitió que al distrito de Bocal Río se le abriera una oficina exclusivamente para el registro público de la propiedad, entonces compartíamos con Veracruz y hasta la región de La Cuenca. En esa ley se vio. En la ley de notariado, bueno, no soy licenciado en Derecho, pero manifestamos las condiciones de población de nuestro distrito y le va a dar apertura a que ya haya notaría en Jamapa, en Medellín, en Traliscoyen, e Ignacio, la llave es que es más pequeño, estaría pendiente en Bocal Río, porque en Bocal Río había un notario nada más. Todo el mundo tenía que venir a Veracruz a generar. Ahí participamos directamente. En la ley del sistema de cultura física del deporte, de la comisión de un servidor, la adaptamos a las condiciones federales, que hubo una reforma hace unos años, y bueno, trabajamos ahí también de cerca. Hicimos una reforma constitucional, que esa fue apenas hace un mes y medio, al artículo 84 de la Constitución, donde decía que para hacer reformas de temas federales teníamos que aprobarla durante dos periodos ordinarios. Prácticamente era una burocracia total, tenía que pasar 90 días, casi casi entre periodo ordinario y periodo ordinario, para poder aprobar una ley, y lo vivimos en la ley electoral que acabamos de aprobar, estuvimos a punto de que Veracruz no pudiese justificar por ese artículo precisamente, ¿no? Esos, algunos temas que en directo un servidor ha trabajado, ¿no? Pues enhorabuena Raúl, ya te estaremos viendo en las campañas. Vas a apoyar a alguien, me imagino, no sé si vayas o no, ya estaremos viendo. Gracias. Ahí estamos, no, Javier, Jorge, un gusto, saludarlos, y al público de Radio Fórmula, por si no me invitan próximamente, feliz Navidad y por otro año nuevo. No, cuando te digo, ahora no va a haber muchas noticias, así que te darás invitado. No, gracias, Raúl, muchas gracias, como siempre. Seguimos.